Hola que tal amigos nos encontramos aquí en Playa Mamitas, vamos ingresando, vamos al Corona Elements está super impresionante esto, a mis espaldas está donde va a estar el evento el Corona Elements y pues que más, vamos a divertirnos, a pasarla chingón con estos cuates de Borgo, Casquet, Romeo y Jorge Nava, como verán es algo increíble, guachi entonces vamos a pasarla de lo mejor, porque de eso se trata, vivir la vida de lo mejor hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Eduna DJ TV, en esta ocasión nos encontramos desde Playa Mamitas, aquí en el Corona Elements, en donde se va a estar presentando diferentes de los DJs, géneros, en todo un ambiente de tutoreo, entonces quédense conmigo, yo soy Eduna DJ TV y vamos a empezar con este videotour en Corona Elements, Playa del Carmen, haz mamitas pues ya estamos amigos aquí en el Corona Elements, estamos aquí en el club Mamitas Beach y pues a mis espaldas, apenas está poniéndose el ambiente, la gente está aquí llegando, ingresando al evento y pues vamos a ver que tal nos los pasamos aquí con estos cuates, que son lo máximo así que vénganse conmigo y no se pierdan este video conmigo, síganme en mis redes sociales Aruna DJ TV, en Instagram y Facebook, empezamos Chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, jump! 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 1, 2, 3, jump!